A petición de Rusia el Consejo de Seguridad de la ONU se reúne este lunes para debatir la situación en el sudeste de Ucrania. La reunión de emergencia está programada para los 00GMT. La reunión se lleva a cabo a petición de Rusia. Está previsto para las 20 horas, hora de Nueva York, dijeron en la representación permanente de Rusia ante la ONU. El presidente del Consejo de Seguridad anunció que la reunión será de puertas abiertas. Antes de este anuncio se informó de que si la reunión era abierta, el representante de Ucrania ante la ONU, Yuri Sergeyev, participaría en el evento, según informaron desde la ONU. Unas horas antes el Ministerio de Relaciones Exteriores ruso señaló que Moscú pone en la mesa la situación crítica en el sudeste de Ucrania para el examen urgente por el Consejo de Seguridad de la ONU y la OSCE. El desarrollo de la situación en el sudeste de Ucrania se convierte en extremadamente peligrosa, subrayó la Cancillería rusa. De hecho, en el sudeste del país se desarrolla una situación dramática después de que Kiev anunciará la puesta en marcha de una operación especial en el este del país, donde en varias ciudades los manifestantes ocuparon las oficinas de la policía regional. Al final se emprendió una operación especial en Slavyansk donde hubo varios muertos, según Riyan Bosti. Este domingo Moscú condenó enérgicamente los intentos de utilizar la fuerza contra los manifestantes y activistas en Ucrania, acudiendo a la ayuda de los radicales del sector derecho. La Cancillería rusa exigió a las autoproclamadas autoridades de Ucrania que pongan fin a la guerra con su propio pueblo y cumplan el acuerdo del 21 de febrero.